No sé si pueda soportar otro día más sin verte Yo no te olvido, no te olvido, no En la calle comentan que no me conviene estar contigo Pero yo te necesito aquí conmigo Otra vez me dicen que eres hiedra, venenosa, espina de rosa Pero yo te quiero así, infame, hermosa Espina de rosa Envenename con tus besos desde el comienzo hasta el final Sé mala, pero en exceso, que lo más que me gusta de ti es eso Eres volcán que quemas la hueso, yo caigo en tu boca y salgo ileso Sé mala, pero en exceso, que lo más que me gusta de ti es eso Me dicen que eres hiedra, venenosa, espina de rosa Pero yo te quiero así, infame, hermosa Tú, espina de rosa Tú, linda canalla Lo tuyo es algo que asusta pero gusta, yo así te quiero, mal pa' dar gusta Tan mala que eres cuando quieres, cuando gustas, pero así me gustas Cuando caminas, cuando hablas malo, me inspiro en un suspiro de amor Dínalo y acasalo Lo que para otros es maldición, es para mí un regalo Por eso te quiero a mi lado, a mi lado Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez Nadie entiende que tu belleza borra toda impureza La imperfecta naturaleza de tu manera de querer Solo yo la sé entender muy bien Me dicen que eres hiedra, venenosa, espina de rosa Pero yo te quiero así, infame, hermosa Tú, espina de rosa Tú, linda canalla Envenéname con tus besos, tus besos Linda canalla Se hace mala, pero en exceso Me brinda canalla Lo tuyo es algo que asusta, pero curta Lo tuyo es algo que asusta, pero curta Lo tuyo es algo que asusta, pero curta Yo te quiero así Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez Nadie entiende que tu belleza borra toda impureza La imperfecta naturaleza de tu manera de querer Solo yo la sé entender muy bien Andie Rivera de Rivera Representando a la nueva era ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!